Señoras y señores, en segundo gas aparece Boca. ¡Gracias! El club atlético Boca Juniors se presenta en la definición con estos 11 titulares. Con el número 1, Carlos Navarro Montoya. El 2, Luis Medero. El 3, Carlos Javier McAllister. Con el 4, Diego Luis Soñora. El 5, para Claudio Benetti. El 6, para Alejandro Víctor Giuntini. El 7, Alberto Carranza. El 8, Blas Armando Junta. El 9, Roberto Cabañas. El 10, Alberto Márcico. El 11, Carlos Tapia. El técnico, el nuestro Tavares. La imagen del árbitro internacional, Francisco Lamolina. San Martín de la provincia de Tucumán se presenta con estos 11 titulares. En el arco con el 1, Francisco Guillén. Con el 2, Luis Moreno. 3, para Robles. 4, Mario Jiménez. 5, Chazarreta. El 6, para Barrio Nuevo. 7, Solves. 8, Ona India. 9, Juárez. 10, Oscar Román Acosta. Número 11, Raúl Roldán. El técnico de San Martín, don Ángel Tulio Sob, lo prepara físicamente Horacio Viña.